El paso base es resolver esto para el primer n, el primer n es el que está acá, n igual a 1. Entonces de este lado lo mismo que se sustituye es la cuestión de la sumatoria, 1 al cuadrado. Acá me va a quedar 1 sobre 3, 1 al cubo sobre 3, más 1 al cuadrado sobre 2, más 1 sobre 6. Si te haces más fracciones, te va a quedar, vamos a dar esta con esta, 1 sobre 3, más 1 sobre 2, 2, multiplico acá cruzado 2, multiplico acá cruzado 3, y multiplico abajo y me voy a 6. Acá ya tengo el 6, entonces lo voy a dejar así, 2 más 3 más 1, 6 sobre 6, y eso me da 1. Por lo tanto, 1 es igual a 1 y verifico el paso base. En la letra de ejercicio que te mandé, te puse además del paso base con 1 igual 2, para que entendieras que si yo pongo 1 igual 2 acá, esto es, esto va desde 1 hasta 2, entonces tengo que poner 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y del otro lado solamente sustituyo con el 2, 2 al cubo sobre 3, más 2 al cuadrado sobre 2, más 2 sobre 6. Cuando hago la operación de este lado me va a quedar 5, cuando hago la operación de este lado me va a quedar 8 tercios, más 4 medios, que sería 2, más 1 tercio. A su maestro me queda 9 tercios, me queda 2 más 9 tercios, y 9 tercios es exactamente 3, entonces me queda 2 más 3, y eso es igual a 1, que ya está probado. Pero igual, cuando vas a hacer el paso base, te puse el segundo para que entendieras que de este lado, se trata de una sumatoria de términos de este lado, solamente la expresión sustituida con el n que está planteado acá. Después que está hecho el paso base, se hace el paso inductivo. El paso inductivo te contan en la hipótesis y una tesis. En la hipótesis se va desde igual a 1 hasta h, y en la tesis se va desde igual a 1 hasta h más 1. Todo lo demás es exactamente igual, solo que acá voy a poner h al cubo sobre 3, más h cuadrado sobre 2, más h sobre 6. Y acá voy a poner el cuadrado también, y voy a poner h más 1 al cubo sobre 3, más h más 1 al cuadrado sobre 2, más h más 1, todo eso sobre 6. Consejo, cuando vas a poner h más 1, ponelo, no me firmes a mí, es solo la cosa. Entonces, cuando vas a hacer h más 1, lo que tienes que hacer es poner entre paréntesis para que quede mejor. Ahí la demostración del paso inductivo se hace haciendo esto. Se escribe esto acá. Más h cuadrado, más h, obviamente sobre 3, sobre 2 y sobre 6. Entonces, acá se agrega el paso inductivo sustituido por h más 1, entonces me va a quedar h más 1 al cuadrado, porque se sustituyera y por h más 1. Y del otro lado te va a quedar todo tal cual está. Que acá voy a ir haciendo, vean que son instructivas, No, h más 1, por h más 1, por h más 1, sobre 3, más h más 1, por h más 1, sobre 2, más h más 1, sobre 6. Ahora, viste que en este caso hay, todos hay denominador. Yo lo que hago es multiplicar todo por el denominador más alto. Lo mismo voy a hacer de este lado. Y esto es, en este caso, particular, porque tiene denominadores, y no tendrías que hacerlo. Entonces me va a quedar 6 sobre 3, 2, 2h cubo. 6 sobre 2, 3, 3h cuadrado. 6 sobre 6, 1, h. Acá me va a quedar todo junto y caos 6. Y voy a hacer primero la distributiva. h más 1, por h más 1, es h cuadrado, más h, más h, más 1. Entonces me va a quedar 6 por h cuadrado, más 2h, yo voy a poner las h de ahí, más 1. De este lado me voy a ir quedando. Voy a hacer las distributivas. Esta ya está hecha ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora acá afuera es poner eso mismo, esto lo escribo acá, solo lo voy a poner las dos altos juntas, y lo voy a multiplicar por h más 1. Me va a quedar h al cubo, más 2h cuadrado, más h, más h cuadrado, más 2h, más 1. Esto me está quedando h al cubo, más 3h, cuadrado, más 3h, más 1. Todo sobre, ojo, está multiplicado, todo multiplicado por 2, porque es 6 por 3, 2. Más, esto ya lo tenemos allí arriba, era h cuadrado, más 2h, más 1. Y esto es 6 sobre 2, 3. Y esto es 6 y me va con el 6 y me queda solo como está. Sigo haciendo cuenta de los lados hasta que comproba la igualdad. Es medio embolante, pero tenés que ir paso a paso para equivocarte. Pero sale bien. 6h cuadrado, más 12h, más 6. Acá me va a quedar 2h al cubo, más 6h cuadrado, más 6h, más 2, más 3h cuadrado, más 6h, más 3, h más 1. Bueno, ahora voy a ver eso lo verifica. A ver, en h al cubo, tengo 2h al cubo acá, 9h cuadrado y 13hs y un término independiente que vale 6. Acá también tengo 2h al cubo, ya esto está verificado, ¿verdad? Vamos a contar 2hs. 6 más 3, 9. 6 más 6, 12 más 1, 13hs. 2 más 3 más 1, 6. Y ahí cuando verifico que las igualdades se cumplen, entonces está resultada la inducción. Y esa inducción está en repartido. Solo que, y además es la inducción que pusieron el año pasado en el... Tú creo que estás filmando, me estás filmando a mí. No importa. Está, es para que te acuerdes brillante y te quedes más fácil. Está, lo que... Esta inducción es la del año pasado, la que pusieron el parcial el año pasado. En general ponen una inducción, o una igualdad o una desigualdad. ¿Está? Mirala, hacela y ponete a hacer las otras. Para hacer.